Los sueños del sabor Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Que melancolía tu corazón se fría Es mi situación mendigo de tu amor Para mí no tienes tiempo ni medida Y al otro le dedicas todo el día Baby, como hacemos en el acto Estoy pintado y no quieres ningún pacto Solo quiero que seas mía en la cama Pero... ¡Ja, ja, 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 ja Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Palmas arriba Palmas arriba Arriba Las manos Las palmas arriba ¡Huefa! ¡Angelito! ¡Con más! ¡Sabor! ¡Sabor! Mi vida Mi vida Si es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Mi vida Si es morir de amor Soy mendigo Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Los dueños del Sabor Sabor Mi vida Con esta nueva rola Disfrútale Disfrútale ¡Horí! ¡Horí!